El alcalde de Calarca, Luis Alberto Balcero Contreras, conoció del proyecto social del grupo de barristas del Deporte Esquindío en una visita que hizo al corregimiento de la Virginia. Bueno, Raíces Quindianas, como lo decía, es un programa en pro de la vida, en pro de mostrar lo que verdaderamente es una barra popular, que es lo cultural, todo el tema artístico, cierto, y que no dejar de lado que también somos personas, que somos ciudadanos y que vamos a trabajar siempre en pro del bienestar común, que es de toda la ciudad, porque no solamente somos hinchas del Deporte Esquindío, sino que también nosotros tenemos un sentido de pertenencia por nuestro territorio, por eso siempre hacemos estas actividades principalmente con los niños, que son esas semillitas que se van cultivando para que el día de mañana sean futuros hinchas del Deporte Esquindío y que trabajen en pro del barrismo social, porque en realidad todo esto se hace para cambiar la visión que todas las personas y todos los ciudadanos tienen del barrismo, porque por lo regular siempre que uno dice una barra es barra brava, no una barra popular, y en realidad esto es una barra popular, porque tiene cultura, porque tiene música, porque tiene arte, porque tiene calidad humana de muchas personas que integran la barra, porque no son solamente los gamines que le muestran a uno en la televisión, sino que son personas que trabajan en pro de su ciudad. La idea es que los jóvenes hinchas participen de los procesos sociales y ayuden a crear mejores condiciones para desarrollar temas de cultura, educación, recreación y deporte.